Pensando en tu sonrisa, pero que las estrellas me acompañarán Llegando a mi bus, ya nunca mi camino Me voy pero te juro, ya me voy a volver A partir de un beso lleno, te quiero una caricia en tu voz Heriré de mi parte, para salvarme A partir de un beso lleno, te quiero una caricia en tu voz A partir de un beso lleno, te quiero una caricia en tu voz Donde soy cada año, te vas Yo nadar a mi destino, la tierra de tu amigo Lo que no sé querido, siempre te lo harás Lo que no quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Lo que no sé querido, no te quiero, no te quiero Lo que no quiero, no te quiero, no te quiero Lo que no voy a volver, para ti No te quiero seguros de tu放ada Me va a volver a mi buena caricia, pero que las estrellas me acompañarán Y yo no me azalean a papá, pero que las estrellas me acompañarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!